Hola, señor presidente Andrés López, quisiera yo llevarle varios de los comentarios que he recibido a través de mi canal de YouTube y de mis redes sociales en general. Todos, todos, todos piden información. Queremos saber cuál es la verdad después del incendio en Tlahuililpan que quiere decir donde se riegan las aguas, no donde se riega el petróleo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la verdad? Ya no queremos oír rumores si la parca que fue asesinada ahí, que era uno de los líderes de los huachicoleros, fue el culpable de ello, o si realmente alguien mandó perforar ese pozo para que hubiera un derrame y luego incendiarlo como escarmiento a todos los que estaban robando. No queremos oír eso. Queremos oír la versión de usted. Queremos saber qué pasó con los militares. Obviamente 16 o 60 militares no iban a poder contener una turba del tamaño de la que tenían en Hidalgo. Y por otra parte, también queremos saber, mientras esto estaba pasando, por qué se elige al señor Getz Manero, que es de todos mis respetos, como fiscal, que es una persona de su equipo. Y también queremos saber sobre la Guardia Nacional. Todos estamos verdaderamente asustados sobre qué va a ser la Guardia Nacional. Usted dice que aunque le digan mesiánico, va a limpiar el país. El país no necesita una limpia, necesita verdaderamente un exorcismo. Está la corrupción, el robo que hemos tenido de mucho tiempo, que estamos dispuestos a apoyarlos, como su campaña muy, muy, muy buena de hacer que todos nos sintiéramos héroes apoyándolo a usted con el cierre de los ductos para hacer 3, 4, 5 o toda la noche para poder cargar combustible. Todo esto ha sido una campaña muy buena. Lo felicito. Pero queremos más información. Queremos saber qué pasó con este caso del helicóptero que dicen que el ADN que se encontró no es de ninguno de ellos. Queremos saber qué fue verdaderamente lo que causó que se cayera el helicóptero. Queremos saber qué fue lo que causó el incendio. ¿Por qué hubo esos derrames? Queremos saber sus cuatro pasos que usted dice para abastecerlo del petróleo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos los robos? ¿Qué va a pasar con la Ciudad de México? ¿La seguridad? Sabemos que el turismo es uno de los más importantes recursos que tiene nuestro país porque ha sido un país que ha recibido turistas durante muchos años. ¿Cómo vamos a garantizar su bienestar aquí en nuestro país, en la Ciudad de México y todos los pueblos mágicos que necesitan del turismo? Todas estas preguntas han sido hechas por ciudadanos de a pie que quieren saber de usted cómo vamos a resolver estos problemas. Muchísimas gracias y si les gustó esta cápsula, suscríbase al canal y denle un like. Gracias. 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 Gracias.